La conservación va en nuestra sangre. Bienvenidos los que llegan al Golfo de Tribugá, les brindamos la bahía y las playas de mi mar. Es un bello paraíso, mi bonito litoral, donde llegan los turistas a las playas a nadar, donde llegan los turistas a las playas de mi mar. Yo soy Elda Moreno Asprilla, soy de aquí a la comunidad de Tribugá y también soy piangüera. Aquí encontré una. Están hasta grandes estas piangüas aquí en este manglar. Aquí tenía tiempo nadie pianguaba, porque estas piangüas están grandotas. Hay bastantes. Bueno, ahora voy a explicarles un poquito sobre algunas reglas que tenemos dentro del manglar. Con la piangua, por ejemplo, una de las reglas que tenemos establecidas es que una piangua, para sacarla del manglar, tiene que ser una piangua sostenible, que esté por encima de la talla que son 5 centímetros. Una piangua que esté más o menos de este tamaño, de estas pianguas que tengo aquí en la mano. Miren, les voy a mostrar otra que está por debajo de la talla. Esta piangua que tengo aquí en la mano, no la podemos sacar del manglar, porque esta es una piangua que está por debajo de la talla. Esta piangua todavía no se ha reproducido. Entonces, esta piangua la saqué para hacerle la muestra, pero esta piangua hay que devolverla de nuevo al manglar para que esa piangua pueda reproducirse. Entonces, esta sí me la llevo para la casa para comer o para venderlas. La conservación va en nuestra sangre.